No sé cómo me salió, pero me salió. Paso 1. Rífate una media vuelta al mundo, pero al momento de darla, da un pequeño saltito para adelante. Paso 2. Con el impulso que traes del saltito, recibe el balón con tu pie izquierdo y hace el AK3000. Intenta esta jugada a nivel Dios y mete un golazo con estilo. ¡Gracias por ver el video!